Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y te amas, ni a quien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y te amas, ni a quien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto